Música Cuando nos enteramos que íbamos a ser padres por primera vez Fue la emoción más linda que sentimos Porque era algo que los dos estábamos esperando hace mucho tiempo Y fue la mejor noticia de año nuevo que pudimos recibir Para empezar, 31 de diciembre del 2015 Me entero, me voy a ser papá Aproximadamente 9 de la noche Es una experiencia inimaginable De verdad que me sentí muy contento, muy feliz Era algo que los dos queríamos hace mucho tiempo Y no sabes hija, fue la emoción más grande del mundo El saber que juntos, después de esperarte, de soñarte Sabíamos que estábamos embarazados Y que íbamos a ser papás Y que íbamos a estar juntos Y no sabes toda la emoción que en ese momento sentimos Y que seguimos sintiendo cames Que te tenemos con nosotros Que creces, que te mueves Y que sabemos que estás feliz porque estás con nosotros Y cuando estés aquí pues No sé, vas a tocar el cielo con las manos Porque voy a hacer todo por ti Decidimos ponerte Luciana Porque tu nombre nos da luz, tranquilidad y ternura Luciana por un tema de iluminación en nuestra vida De verdad que vienes en un momento muy bueno para nosotros Y fue como que la luz que iba a alumbrar el camino Valentina por un tema de valiente Yo sé que vas a ser muy valiente como lo es tu madre Como lo soy yo para con la vida Porque sabemos que vas a ser una mujer muy fuerte Muy luchadora y que siempre va a salir adelante Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!